Disfrutaban de un momento ameno, pero los delincuentes les arruinaron la fiesta. Eran las 3 de la mañana cuando el terror se desató en el concierto de cumbia del grupo musical Sonido 2000 en Tarapoto. Cuando esta agrupación tocaba en el escenario, delincuentes ingresaron a la boletería y tras realizar tres disparos al aire, se llevaron todo lo recaudado en el día. Los malhechores lograron que todos los presentes se tiraran al piso y luego de recoger el botín, corrieron hasta donde se encontraban sus motocicletas, se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Se sabe que el concierto duró hasta las 5 de la mañana y hoy podrán concretar en las próximas horas la denuncia en la comisaría de Tarapoto.